Bueno, fíjense ustedes, tenemos, aquí tenemos hoy, el día de hoy, 317 casos. 160 casos de transmisión comunitaria. 155 casos importados. Dos casos de contacto con casos importados. Quiere decir, tenemos 160 casos, atención pues, esto es muy importante, esto hay que repetirlo. Solo el conocimiento nos da a nosotros el alerta necesario para que nuestro pueblo en todo el país esté mosca, mosca y pendiente. Tenemos casos en Caracas, Mérida, Miranda, Zulia, Carabobo, Tachira, La Guaira, Monagas, Lara, Sucre y Varina. Ese es el mapa, señora vicepresidenta. Ahí está el mapa de concentración de esfuerzo. Donde el virus colombiano a través de los trocheros golpeó más duramente a nuestro país. Culpa del virus colombiano y de los trocheros. Que le llegó y los multiplicó. Fíjense ustedes. Lamentablemente registramos hoy cuatro fallecidos. Dos en el Tachira. Uno en el Zulia y uno en Lara. Ahora la vicepresidenta explicará el caso de los fallecidos. Los casos importados, ¿verdad? Los casos de los fallecidos. Aquí tengo los datos. Vamos a compartirlos con ustedes. 160 casos nuevos de transmisión comunitaria. Aquí están 91 hombres, 69 mujeres, 13 menores de edad. 150 están asintomáticos. 8 tienen lo que llaman el ira leve. Problemas respiratorios leves. Uno tiene un ira moderada. Y el otro lo tiene grave. Todos están aislados y atendidos en centros de salud. 146 en hospitales. 10 en CDI. 4 en clínicas privadas. Todos recibiendo tratamiento. Eso es vital. Eso es parte del método venezolano. Fíjense en Caracas. Atención Caracas. Yo quiero Caracas. Seguir atendiendo Caracas. La cuarentena de esta semana ha sido más radical. Quiero felicitar al ministro Reverol. Porque los sistemas de control en autopistas, avenidas, calles, se han sentido. Y la gente siente la mano de la autoridad en la calle. Para que la gente lleve su tapabocas. Para que justifique para donde va. Etcétera, etcétera. Muy bien, Reverol. Punto a favor de Reverol. Nota positiva al expediente de Reverol. En Caracas. 12 casos en Catia. Hay casos en Ruperto Lugo, en la Plaza Catia, en Nuevo Horizonte, Los Frailes, Magallanes. ¿Me están escuchando? En Catia. ¿Me están escuchando? En Caracas. Ahora, el virus está corriendo por ahí. Ya depende de usted. Muchachos, muchachas que me escuchan. Niño, niña. Hombre, mujer. Abuelo, abuela. Ya depende de usted. Si usted sale a buscar el virus a la calle. Ya depende de usted. Yo no puedo agarrarlo. Y mira, la casa todo es agarrarlo. Un momento, no me sale nadie de aquí. No puedo. Yo cumplo con mi parte. Cumplan todos ustedes con su parte también. Así se lo pido al pueblo de Venezuela. Tenemos que vencer el coronavirus. Pero lo vencemos entre todos. Siete en el Valle. El Valle, mi parroquia. Allá en la calle 14, el Valle. Seis en Coche. Seis en el Recreo. Cinco en La Vega. Cinco en El Paraíso. Tres en San Juan. Tres en Antímano. Tres en el 23. De Enero. Dos en El Junquito. Dos en Altagracia. Uno en Santa Rosalía. Uno en Caricuado. Uno en San Agustín. Uno en San José. Y uno en La Pastora. 59 casos en un día. 39 casos en el estado Mérida. Mérida, Mérida, Mérida. Suena Mérida. Veinte del Vigía. Veinte del Vigía. Sigue sonando el Vigía. El Vigía. Ahí estamos haciendo un gran esfuerzo. Con los médicos, las médicas. Las comunidades. El Vigía ha sido una de las mayores víctimas del virus colombiano. Que entró por las trochas. Dos en Caracciolo Parra. Uno en Campoelías. Uno en Libertador. Dice que los 20 casos del Vigía. Están vinculados. Al caso de una reunión familiar del kilómetro 15. De la carretera Panamericana. Sigue sacando casos. Esta fiesta que hubo ahí. Veintiocho casos de Miranda. Atención Héctor Rodríguez. Atención Alcalde. Veinte del municipio Sucre, Petare. Ay Dios santa. Tres de Zamora. Tres de Chacao. Uno de Huaycaipuro. Uno de Baruta. Diez casos del Zulia. Cinco del Mercado de las Pulgas. Sigue el Mercado de las Pulgas, compadre. Ya va bajando. Pero bueno, cómo hemos sufrido con esto del Mercado de las Pulgas. Del Mercado de Mara. Del virus colombiano que vino de Maicao hasta Maracaibo. San Francisco, Mara. Cinco casos más. Tres de La Guajira. Uno de Mara y uno de San Francisco. Siete casos del Estado Carabobo. Atención La Cava. Atención La Cava. Dos de Puerto Cabello. Uno de Guigüe. Uno de Morón. Uno de Valencia. Uno de Huacara. Y uno de Los Guayos. A la Cava. A la Cava. Vamos a vencer el coronavirus. La Cava. Seis casos de Táchira. Dos de Ureña. Dos de San Cristóbal. Uno de García de Evia. Y otro de Rubio. Rubio ahí. Están mis otras raíces. Los Moros. Mi segundo apellido. Mi abuelo. Mis bisabuelos. Mis bisabuelas. En Rubio. En La Guayra. Cinco casos. En Monagas. Cuatro casos. En La Guayra no lo dije. Déjame ver si está el dato preciso. No dice exactamente en qué parte de La Guayra. En Monagas. Tres casos de Maturín. En Lara. Tres casos. Uno de Carora. El municipio de Torres. Otro de Barquisimeto. En el estado Sucre. Que también tenemos un foco fuerte. Tenemos tres casos. De Cumaná. Cumaná, Cumaná, Cumaná. En Marina. Un caso. Procedente precisamente del mercado Las Pulgas. Y tenemos ciento cincuenta y cinco casos del virus colombiano. Ciento cincuenta y cinco casos del virus importado. Ciento treinta y nueve procedentes de Colombia. Once de Perú. Cuatro de República Dominicana. Yo quiero que me expliques eso. Cómo llegaron de República Dominicana cuatro casos. ¿Ah? Uno de Chile. Toma nota ahí, vicepresidente, para que me respondas todas las preguntas que estoy dejando. Uno de Chile. Porque los de Colombia, Perú y Chile entran por la frontera. Pero el de República Dominicana, no sé si vino nadando. Ciento treinta y nueve procedentes de Colombia. Una guarada. Así es. Bueno, estamos en una batalla dura. Cuatro casos de fallecidos. Vicepresidenta. Adelante. Gracias, presidente. Bueno, así nos sumamos a sus condolencias por el lamentable fallecimiento del padre Vidal. Un padre que sembró amor en todo nuestro pueblo, en la defensa del pueblo venezolano. Lamentándolo mucho, presidente, como usted lo mencionó, hoy se registran cuatro fallecidos. Yo quiero hacer mención especial porque forma parte de la denuncia que insistentemente hemos venido haciendo, usted al frente. Hay una fallecida en el estado Lara, una señora de 77 años. Lamentablemente, esta señora se contagió por contacto con unos familiares que venían de Ecuador y entraron, presidente, por una trocha. Fíjese, la inconsciencia que cuesta la vida de familiares, de amigos, quienes llegan por una trocha a una comunidad, contagian al vecino o contagian a la mamá, al papá, a un hermano, a una hermana. Bueno, aquí esto es un ejemplo, presidente, de lo que es el efecto perverso de mantener estos pasos ilícitos que estamos dando una batalla titánica. Hoy el CEO, el almirante en jefe Ceballos, nos informó de la detención de 13 trocheros en el estado Táchira. Nosotros hemos pedido jurisdicción especial en el estado Bolívar para que su sitio de reclusión sea el Dorado, para que se sepa cuál es el destino de quienes están fomentando este tipo de pasos para atentar contra la salud y la vida de los venezolanos. Bueno, además de esta lamentable pérdida de esta señora del estado Lara, también tenemos dos casos en el estado Táchira. Uno es un señor de 58 años. En realidad, los dos fallecidos del estado Táchira, ambos de 58 años de edad, jóvenes, realmente, fueron contagiados, uno en el municipio García de Evia y otro en el municipio San Cristóbal. Bueno, tuvieron una evolución muy tórpida y fallecieron. Bueno, nosotros nos unimos a sus condolencias, a todos sus familiares, a sus amigos, a sus deudos, porque sabemos lo que significa perder a un ser amado, a un ser querido, y bueno, las horas tristes que deben estar atravesando víctimas del COVID. Y por eso, presidente, tanta insistencia que usted hace en que esta batalla es una batalla que debemos darla y vencer al coronavirus en unión nacional. Es con el pueblo venezolano que nosotros vamos a derrotar el COVID. Decía el director de la Organización Mundial de la Salud, presidente, que el COVID, este brote del COVID no ha llegado a su pico. Y por eso, bueno, Venezuela, justo estamos en los siete días de cuarentena radical, pero sabemos que en nuestro continente hay focos desbordados completamente. Estados Unidos hoy tuvo su récord, todos los días está rompiendo un récord. Hoy más de 60 mil casos en un solo día. Y bueno, a pesar de ello, el presidente Donald Trump notificó al Congreso de los Estados Unidos su retirada de la Organización Mundial de la Salud, sin ningún tipo de conciencia de lo que significa la cooperación internacional y el multilateralismo para combatir contra esta pandemia que está azotando la humanidad, presidente. Bueno, es la situación mundial, regional, donde está el cuarto epicentro de la pandemia, donde, como usted bien lo señala, el virus de Colombia, el virus de Brasil. Hoy, debo informarle, presidente, bueno, ingresó, le estaba compartiendo esta información con el equipo, nos informó el gobernador del estado Bolívar que recibimos desde Brasil un niño de cinco años en condiciones muy graves. Se están viniendo hacia nuestra patria porque saben que no tienen ningún tipo de atención. Bueno, ya vimos que el presidente de este país, que considera que el coronavirus es una gripeciña, ahí está, con coronavirus afectado en una cama. Bueno, nos están llegando casos graves de Brasil. Ya dimos inmediata atención, lo trasladamos a Ciudad Bolívar, estamos prestando todos los tratamientos y acompañando esta batalla por la vida de los venezolanos, presidente. Muy importante que en el momento de la cuarentena, y yo acompaño sus felicitaciones al ministro Reverol y a los organismos de seguridad, que se mantenga el distanciamiento físico, es lo más eficiente para poder cortar con las cadenas de transmisión y que Venezuela pueda definitivamente controlar el COVID-19, presidente. Así que, bueno, estos son los datos de Venezuela en las últimas 24 horas, el virus de Colombia impactando, lamentablemente tenemos una pérdida, un fallecimiento producto del contagio de unas personas que entraron por estas trochas y lo que usted ha llamado el impacto de los casos importados sobre la situación comunitaria en Venezuela. Adelante, presidente. Quiero compartir con ustedes mi preocupación. Cuando vemos esos números de Estados Unidos, pasando 3.100.000 casos, cuando vemos los números de Brasil, que por irresponsabilidad, locura, de Jair Bolsonaro, yo veo a Jair Bolsonaro como fuera de sí, de control. Ayer, declarándole a los periodistas, diciéndole que sí, que está enfermo, y se quita el tapabocas. Los periodistas lo demandaron ante la justicia, porque los periodistas estaban cubriendo su noticia, él está enfermo, se quita el tapabocas. Digo, pues, ¿hasta dónde puede llegar? ¿Cuál es el límite de Bolsonaro? Tiene límite. Cuando yo veo esa situación, y la información que tú me das de una niña que viene de Brasil muy grave, digo, tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar a Venezuela. Por eso es tan grave el delito y el crimen que cometen los trocheros. Por eso hay que perseguir y capturar a todos los trocheros, a los que pasan en las trochas, a los que trabajan en las trochas. Y por eso hay que ubicar y atender rápido, hacerle el PCR, las pruebas, a los que pasaron por trochas, porque están contaminando las comunidades, están matando a sus familiares. ¿Me entienden? Usted que se pasó por una trocha, puede matar a su familia. Y así se difunde eso, el virus colombiano. Así se difunde. Tenemos los instrumentos para ayudarlo. Compatriota, escúcheme. Tenemos los instrumentos para ayudarlo, para hacerle la prueba, para curarlo, para atenderlo y para proteger a su familia. Protegiéndolo a usted, protegemos su familia, protegemos la comunidad. No hay razón para tener estos números que tenemos. No hay razón. Ah, pero los trocheros, el virus colombiano, se metió en todos lados y está matando gente inocente, gente humilde, gente buena. Madres de familia, abuelas, gente buena. No puede ser, no puede ser. Vicepresidenta, tengo en mis manos la encuesta. Esta encuesta, un corte de la encuesta. Récord. En dos días la han respondido 6 millones. Esto es un corte de hace dos horas, más o menos. Posible que ya haya llegado 8 millones. Han respondido 60% hombres, 40% mujeres. Primera pregunta. Yo quisiera que me ayude, vicepresidenta, porque hay una parte de la encuesta que amerita una mejor explicación. La primera pregunta, atención. ¿Conoces a alguien que haya dado resultados positivos en el COVID-19? ¿Sí o no? El 96.77% de la gente no conoce a nadie que haya dado positivo, pero un 3.23% sí conoce. Este porcentaje aumentado, como lo dice aquí, como lo dice. Yo no sé, están poniendo una cosa rara ahí en la pantalla. Ah, esa es la respuesta de la encuesta. Ojalá pudieran poner las cifras de lo que estoy diciendo aquí. ¿Cómo se llaman? Las láminas. En esta lámina que ustedes pueden ver aquí, si ustedes me traen la cámara para acá, pueden ver cómo en la primera consulta que hicimos, apenas el 1.05% contestaba que sí, conocía algún caso positivo. La segunda consulta que hicimos, ya por allá por mayo, el 1.43%. Y ahora en esta consulta de esta semana, sube a 3.23%. Así ha subido el COVID aquí. Es pertinente esta respuesta, Silvia, ¿verdad? Continuando en la encuesta. Indica si tienes los siguientes síntomas. Entonces, aquí viene dolor de cabeza, 2.3%, malestar general, 0.9%, congestión nasal con moco, 0.9%, tos seca, 0.7%, dolor de garganta, 0.6% y así por el estilo. Bueno, esto nos da un cuadro bien bueno para que nuestros médicos vayan a atender. Ahorita no hay que confiarse. Está lloviendo y hay otros virus por allí, otras gripes, corriendo por ahí, ¿verdad? La gripe, catarro, alergia, y me dio alergia fuerte el sábado, el domingo y el lunes. Tuve alergia porque, bueno, soy alérgico, pues. Silvia también tuvo alergia. Y, bueno, nos tomamos un antialérgico, puntual aquí, otro pack. Delcy me dio un antialérgico muy bueno que ella usa. Listo. Pero entonces, como estamos en tiempo en coronavirus, cualquier alergia, cualquier gripe, uno se alerta si le da un malestar general en el cuerpo. Pero aquí tenemos, pues, la respuesta. Y ya obtenida la respuesta, brigadas médicas de barrio adentro, a la calle, a las casas, a la atención del pueblo. ¿Entendido? Aquí está. Indica antecedentes personales, hipertensión, lo declara el 21.66%, diabetes 6.51%, asma bronquial 5.3%, y ahí vamos haciendo, mejorando, perfeccionando el cuadro de salud que ya tenemos del pueblo de Venezuela en general, en la misión barrio adentro. Al analizar los síntomas y antecedentes de salud, se da el siguiente tratamiento. Esta parte, yo quisiera que la explicara, vicepresidenta, lo que es la pregunta y la respuesta. Si es posible. ¿Me escucha? Adelante, vicepresidenta. Gracias, presidente. Sí tiene que ver justamente con los síntomas de la enfermedad del COVID-19. Fíjese que aquí, normalmente, lo que da es cómo se comporta el COVID-19 en Venezuela, donde la mayoría son pacientes asintomáticos. Es lo que muestra aquí, 96,29% es sin síntomas. No hay síntomas. Luego, algún síntoma que requiere seguimiento, como usted ha dicho, que se active en las brigadas de la Misión Médica Cubana, de Barrio Adentro, del Ministerio de Salud, con 3.15%. Luego, exacto, son síntomas típicos a la enfermedad. Luego, ¿a quiénes se debe convocar o llevar a un CDI? A quienes tienen el cuadro típico del COVID-19. ¿Y a qué porcentaje de esa muestra se debe realizar la visita con las brigadas de Barrio Adentro, presidente? A eso es a lo que se refiere esta pregunta. Que más adelante, la siguiente pregunta, también ya especifica cuántas personas no tienen síntomas, cuántas tienen síntomas, cuántas deben ir a un CDI y cuántas a visitar. Por ejemplo, aquí dice a visitar 13.958 personas y deben ir a un CDI casi 20.000, 19.547 personas. Es la misma metodología que hemos venido aplicando desde el primer momento de la encuesta para saber, más o menos, en ese mapa del COVID-19, a través de esta plataforma tecnológica, cómo vamos a llegar nosotros a la atención inmediata de la enfermedad. Adelante, presidente. Correcto. Adelante, presidente. Es así. Combinar el conocimiento científico con el conocimiento estadístico, el sistema patria, del carnet de la patria, y bueno, combinarlo perfectamente para esta nueva etapa de enfrentamiento al COVID-19. La nueva etapa con el sistema patria. Responda a la encuesta, porque eso nos permite cruzar síntomas verdaderos, enfermedades bases, y visita casa por casa. Ahí está, entre 13.000 a 20.000 personas que hay que atender con visita casa por casa o con atención directa en los CDI. Otra pregunta clave. Miren esto, esto es importante. Porque yo veo preocupación en la gran mayoría de los venezolanos por aquellos que no se cuidan. Hay dos tipos de personas, diría yo, que no se cuidan. Uno, el más irresponsable, el que entró por trocha. El más irresponsable de todo, así lo señalo. Se metió por una trocha y llegó a su casa con el riesgo verdadero de infectar a su familia. Es un irresponsable. Yo no puedo calificarlo de otra manera. No tiene justificación. La única forma de perdonarlo de ese pecado es que vaya a un CDI, vaya a un ambulatorio y se haga las pruebas con su familia. Le diga, vamos, familia, vamos a cuidarnos. Ahora, el segundo irresponsable es el que está por la calle viva, la pepa. Aquí está la respuesta. ¿Por qué sucede eso? Aquí está la respuesta. ¿Quieren saber la respuesta? Aquí está. Infalible. Pitágora no se pela. ¿Qué dice, Cecilia? El sistema patria y la encuesta no se pela. Miren la pregunta. ¿Qué riesgo le ves a una infección por el coronavirus? 40% dice, me preocupa. 23.4% riesgo mortal. 22.9% alto riesgo. 11.1% es contigo. 11.1% dice, no creo que me contagie. Ah, no, sí, tú eres Superman. Pero hay gente que piensa así. 11.1% es mucha gente, mucha gente. 1.6% es algo leve, dicen. 1.1% no le veo riesgo si me contagio, Bolsonaro. Estos son los bolsonaristas de aquí. Miren la otra. Esto nos da un resultado sumado. ¿Qué riesgo le ves a una infección por el nuevo coronavirus? 86.3% sólido, grande, dice que le ve riesgo mortal, alto riesgo o que le preocupa. Muy bien. Y un 13.7% viva la PEPA. Es mucha gente. Es mucha gente. Y es la gente que ustedes ven por ahí, que no se pone tapabocas, se la pone aquí en el cuello. Que no le para, que se va para fiesta, que se pone, mira, a darle a la cañandonga. Que quiere llegar abrazando y besando a todo el mundo y le da la mano, no, hombre, eso no se le pega a uno. Ah, bueno. Ese 13.7% es el que multiplica el virus. La gran mayoría de la gente que tiene el virus está asintomática. Entonces hay mucha gente que está asintomática y no va a hacerse la prueba, pero está por ahí. Es lo que yo decía. Hay que cuidarse. Ustedes tienen que convencer, querida familia de Venezuela, al miembro de su familia, que esté viva la PEPA antiparabólico, que le pare que el coronavirus mata. Yo se lo pido. Que hagamos un gran esfuerzo. Esto debería ser 100% de la gente que diga, estoy preocupado, es alto riesgo, tengo que cuidarme. Si nos cuidamos entre todos, vamos a salir más temprano que tarde de este brote. Vamos a salir adelante, airosos. Yo le pido el apoyo. Tremendo esfuerzo que está haciendo la Comisión Presidencial. Tremendo esfuerzo que están haciendo 14.000 brigadas médicas visitando casa por casa. Los milicianos, las milicianas, los líderes comunales, los líderes del Partido Socialista. Tremendo esfuerzo, gigantesco. Y tremendo esfuerzo que está haciendo el 86.3% de la población, cuidándose. Pero no pueden pagar justos por pecadores. No podemos pagar. Tenemos que cuidarnos. Esto yo se lo digo al que se cuida, pero se lo digo sobre todo al que no se cuida. Al que se está cuidando, ayude a crear conciencia y que se cuide el que usted vea por allí. Vamos a hacerlo entre todos. Venezuela está dando ejemplos. Y tenemos nosotros que seguir levantando el espíritu nacional, el ánimo nacional, la fuerza nacional para enfrentar esta pandemia terrible que, como dice la Organización Mundial de la Salud, se ha acelerado, se ha expandido y que está abatiendo al mundo entero. Venezuela sí se puede, con el favor de Dios y sus bendiciones, con las bendiciones de nuestro santo, el doctor José Gregorio Hernández. Y con la unión del pueblo de Venezuela, paso a paso, poco a poco, vamos lejos. Siete días de cuarentena radical. Vamos por el miércoles. Vamos a mejorar la cuarentena radical para poder romper las cadenas de transmisión y poder seguir cuidando a nuestra amada patria, a nuestra familia, a nuestra Venezuela, que es lo más grande que tenemos. Buenas tardes Venezuela, 16 años en la misión Milagro, miércoles de salud y la batalla continúa, vicepresidenta. Muchas gracias por su esfuerzo, muchas gracias por el esfuerzo nacional. Hasta la victoria siempre. Venceremos, gracias.